Comenzar una pretemporada con tiempo es señal de compromiso de mejora en el trabajo que se realiza para preparar la competición. Y así lo ha hecho el equipo femenino senior del Candor Club de Fútbol que ayer realizaba su segundo día de entrenamiento. En estas sesiones iniciales la idea es ir viendo en acción a nuevas jugadoras que pueden formar parte de este equipo senior. Hoy es el segundo día en que entrenamos, hay mucha expectativa, mucha gente, mucha gente nueva que estamos probando y gente que ha traído mucha calidad la verdad. Lo que pasa es que hay algunas que no han jugado nunca federado y se va a notar hasta que se adapten al equipo. Pero ha venido gente que antes ha estado en el club y que también ha aportado bastante y el grupo el año pasado se mantiene completo. Así que muy buenas sensaciones la verdad. El objetivo del conjunto femenino senior es seguir progresando y meterse en el grupo de los equipos más fuertes de la categoría. Una categoría la verdad que el año pasado muy bien, competimos con todos los equipos fuertes de la categoría. La verdad que ha resultado muy bueno con el Málaga, con el Palo, que se jugaron en la liga al final. Es una liga competitiva y un grupo de equipos que están arriba, que son los que siempre han marcado por experiencia, porque todas las niñas que vienen de segunda van a jugar a esos equipos. Entonces hay un 4 o 5 que marcan el ritmo y los demás en otro lote. Nosotros este año queremos acercarnos un poquito más a ese lote. En las primeras sesiones se trabaja mucho más el aspecto técnico con balón para ir adaptándose. Posteriormente llega a otra fase de carga física que es necesaria para llegar con el estado más óptimo al inicio de la competición. Este es el segundo día, todavía no estamos haciendo nada de físico todavía porque estamos viendo a las niñas jóvenes para no hacerlas. Pues ya la semana que viene empezamos a trabajar de un poquito de resistencia y de a poco un poco de fuerza, potencia. Y velocidad también ya cuando llega un poquito más de semana. Y los amistosos ya la semana que viene tenemos una mitad de esta semana, pero infantil. Y ya la segunda semana empezamos a jugar con equipos de la Liga.